Hola chicos, ¿les gustaría lograr esta linda camisa? Hola chicos hermosos y únicos amantes de la costura, bienvenidos al canal de Rosy Academia y a la clase número 17. Soy la profesora Piedra Peña y hoy vamos a elaborar esta hermosa camisa. Para las personas que recién me han empezado a seguir, las invito a que vean los videos de toma de medidas, patrón básico delantero y espalda, patrón básico de manga y eliminación de pinza. Pues sin estos patrones básicos no vamos a poder elaborar esta camisa. Quédate hasta el final para que puedas descargar el paso a paso. Entonces ya sin más palabras vamos a entrar en materia, vamos a confeccionar tus sueños. Vamos a hacer transformación con lo que sabemos hasta el momento. Este es el modelo que vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que ver allí? Tiene pinzas? No, ¿verdad? Tengo que eliminar la pinza del costado? La tengo que eliminar porque aquí no se ve ninguna pinza cosida. Una manguita normal básica, común y silvestre y el escote. Entonces lo primero que yo voy a determinar es esta parte del escote. Para poder marcar el resto. Esta partecita. Entonces en base a eso vamos a trabajar. Como siempre comenzamos con el patrón básico. Ya yo tengo aquí elaborado mi patrón básico que es el que está marcado con rojo. Empezamos a hacer la transformación. Como dijimos vamos primero a hacer la parte del escote. Primero obviamente el patrón básico. Ya sabemos por las clases anteriores que vimos que tenemos que darle unos aumentos para la confección. Bajamos dos en la sisa, salimos uno y emparejamos por aquí. Estos son pasos básicos que ya hemos visto anteriormente. Si la persona que esté viendo en este momento este video no lo vio, igual vamos a dejar el link allí abajo para que lo puedan elaborar. Por la parte de la cadera bajamos uno, trazamos una línea, perdón, salimos uno, trazamos una línea, entramos con dos centímetros para entallar. Si lo queremos entallar, si lo queremos dejar liso lo podemos dejar liso. Y rectificamos nuestra cadera. Como dijimos que no vamos a coser pinzas, pues simplemente esto va a quedar eliminado. Voy a dejar espacio aquí, recuerden que tenemos que eliminar la pinza del delantero, entonces estoy dejando ya el espacio correspondiente para esa parte. Por la parte de arriba vamos a bajar un centímetro por aquí y por aquí vamos a desbocar dos centímetros y unimos estas dos con una semicurva. Ok, hasta ahí sería esta parte básica del escote. Pero que observamos aquí, que él tiene, este modelo, tiene una parte postiza, digámoslo así, que sería esta parte. Si, esto es una vista, a la vez es una vista. Entonces, ahora que voy a hacer, una vez que ya tengo esta primera línea marcada, voy a determinar de qué ancho quiero hacer esto. Si, yo calculo aquí por, más o menos, por la medida y por la experiencia, que esto debe ser más o menos como de tres centímetros. Entonces, a partir de aquí vamos a bajar, vamos a marcar ese espacio, que son tres centímetros. Nos venimos así, y marcamos los tres centímetros, perfilamos, y hasta ahí sería prácticamente la transformación de la parte de la espalda. Si, con la diferencia de que nos falta, eliminar la pieza. Entonces, vamos a trabajar ahora con el delantero. En el delantero igual, recuerden, bajamos dos, salimos uno, esto ya no lo sabemos de memoria, salimos uno en la cadera, trazamos línea recta, y aquí viene la eliminación de esta pinza, y tampoco vamos a coser, simplemente la eliminamos. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que recortar esta parte de la espalda para poder emparejar el delantero y elaborar la pinza, perdón, eliminar la pinza. Entonces, una vez que ya tengo esto, vamos a colocarlo, que me coincida el uno con el uno, y aquí que me coincida sobre la línea. Copiamos el costado, ya eso lo hemos visto anteriormente, y aquí viene la eliminación de la pinza. ¿Cuánto me hace falta para llegar aquí? 3 centímetros. Entonces, complementamos por aquí, alargando la parte de la espalda. Yo estoy usando aquí la opción 2. Opción 2 de la eliminación de la pinza por costado. Entonces, ya tendríamos ahora sí completa esta parte. Seguimos con el delantero. Una vez que ya tenemos esto, ¿qué hicimos en la espalda? Aquí entramos con 2. Entonces, aquí vamos a entrar igual con 2. Por aquí vamos a bajar 5 centímetros por la línea recta, y vamos a trazar una semicurva. Y mi curva. Igual que hicimos en el otro, solo que en el delantero bajamos un poco más. Ya aquí tendría elaborada la primera línea, es decir, la de afuera. Ok. Dijimos que esto tiene un grueso de 3 centímetros. Entonces, volvemos a marcar 3 centímetros por acá. Voy midiendo 3, 3, para trazar otra semicurva. Que la podemos trazar completa, no hay ningún problema porque después eliminamos esa parte. Entonces, aquí trazamos esta semicurva con 3 centímetros. Ok. Entonces, ya esta sería la segunda línea que yo tengo aquí. Pero también vemos que aquí tiene una especie de B, ¿correcto? Entonces, esa B la vamos a trazar aquí. Vamos a medir 3 centímetros en esta dirección para elaborar la B. La vamos a traer hasta la línea de la sisa y trazamos línea recta. Entonces, ya me quedaría elaborada la B y ya este pedacito desaparecería, ¿correcto? Pero lo hice inicialmente para poder trazar el resto. Ahora, ¿qué otra cosa tiene esto? Tiene una vista que lo mencioné. Entonces, en esta vista voy a marcar de la línea de la sisa hacia abajo, voy a marcar 10 centímetros. Hacemos una escuadra con 3 para continuar y todo nos quede con la misma medida. Entonces, marcamos 3, 3, y aquí vamos a unir este con este. Aquí también podemos trazar una línea recta, pero aquí la vamos a suavizar, es decir, la vamos a redondear un poquito. ¿Correcto? Entonces, esto quedaría eliminado. Este sería en sí el trazo. ¿Qué otra cosa nos falta aquí? Nos faltaría de una vez marcar los 2 centímetros que debemos pasar del delantero hacia la espalda. Lo marcamos de una vez. Para acordarnos que tenemos que pasar esto, ¿ok? Igual, si no vieron el video donde yo hice todos estos puntos, allí van a encontrar, en la descripción del video, van a encontrar los links que los van a llevar allí. Ok, ahora vamos ya a rodajar y a sacar los patrones. Esta, esta parte la vamos a reemplazar por un sesgo o ribete, que en este caso esto traería algo así. ¿Sí? Esto sería el ribete y esta sería la vista. Entonces, vamos con la espalda otra vez. Vamos a rodajar, ya yo lo tengo aquí rodajado. ¿Por dónde vamos a rodajar? Por la segunda línea, porque esto sería un ribete o un sesgo. ¿Sí? Esto sería el sesgo que le vamos a colocar. Entonces, tengo que rodajar por esta línea. Fíjense, eso es todo. Y aquí tenemos que sacarlo al doblez. Ahora, con la parte del delantero. Igual, vamos a rodajar por la segunda línea, porque esto sería un sesgo. ¿De cuánto sería este sesgo? Si esto mide 3, más 1 de costura serían 4. Aquí vendría el doblez. Es decir, que este sesgo lo cortaríamos de 8 centímetros. Por el largo que me mide el escote, que eso lo podemos hacer ahora más luego. Ok, entonces vamos a rodajar por la segunda línea. Por aquí. Aquí está. Yo le voy a dibujar la vista como para que quedemos un poco más claros con esto. Pero este patrón me sale con esa vista. La vista la vamos a rodajar aparte. Aquí la tengo rodajada. ¿Sí? Entonces, esta pieza también me va a salir al doblez sin pinzas y sin nada. Así me quedaría el patrón del delantero. Así me quedaría el patrón de la espalda. Y esta sería la vista que va sobrepuesta. Por eso no la corto aquí. La marqué solamente para que la puedan observar, pero no la voy a quitar. Porque ella va a venir sobrepuesta. La manga es una manga normal, básica. No tiene ningún tipo de transformación. Ok. Ella va a ir básica. Entonces, ya con estos patrones, pasamos a cortar en la tela y hacer la confección. Que la vamos a hacer rápida, porque ya hay pasos que los hemos visto. Entonces, los voy a saltar. Para que no se haga tan repetido. Todas las veces lo mismo. Porque el procedimiento ya es igual. ¿Correcto? Con algunas diferencias y algunas cosas nuevas que les voy a explicar aquí. Pero antes de ir al corte y a la confección, les quisiera explicar algunas otras opciones que pueden tener ustedes aquí. Por ejemplo, aquí yo le puedo marcar una curva. ¿De cuánto sería esa curva? En caso de que yo la quiera dibujar, marcaríamos 6 centímetros de abajo hacia arriba. Y me voy a venir aquí en semicurva. Esa sería otra opción, que de hecho, así es como yo la voy a cortar con esta semicurva. Y esa misma semicurva la copiamos en el patrón que ya tenemos allí. Para que las dos curvas me queden exactamente iguales. Ahora, este mismo modelo yo lo puedo llevar a blusón. Es decir, lo puedo hacer más largo y llevarlo a blusón o camisón. Incluso esto también me pudiera servir para hacer pijamas. Si lo hago más largo, me puede servir para una pijama. Claro, sin tanto adorno, pero igual me serviría. Aquí también pudiéramos reemplazar esta vista, por ejemplo, por una tira de encaje. Puede ser también. En la parte de atrás también yo le puedo dibujar, si quiero, puedo dibujar un canesú. Por ejemplo, ya en ese caso lo dibujaría desde aquí. Un canesú puede ser de 8 o 9 centímetros. Aquí hacemos una escuadra. Y por ejemplo, esta parte la puedo hacer en una blonda. Esta también puede ser sobrepuesta o puede ser con corte. Fíjense cómo vamos sacando de la misma base que tenemos, es más, de esta misma transformación, podemos sacar varios modelos. Entonces, también le puedo crear un tachón aquí. ¿Sí? Crearle un tachón como hicimos por ahí atrás en la blusita cuando hicimos la imitación botones. Podemos hacer, elaborar un tachón también en esta parte. Podemos meter en este tachón también una quilla de blonda. ¿Sí? Y ahí me quedaría algo como esto, por ejemplo. Me quedaría aquí el canesú. ¿Sí? Y aquí yo le puedo meter un adorno de blonda. Y también me va a quedar muy bien. Bien. Ya es cuestión de imaginación. Yo solamente les estoy dando unos toquecitos para que ustedes empiecen a echar a volar esa imaginación. Entonces, aquí ya tenemos, tenemos una, tenemos dos, tenemos la original que estábamos sacando tres. Si no le quiero, si no le quiero colocar esta tira de sesgo, pues la saco por arriba y le coloco un sesgo pequeño. Como otros que hemos cosido por ahí, que son de tres centímetros o de cuatro. ¿Ok? Aquí igual tienen varias opciones. Aquí también si quieren pueden crear un tachón. También pueden hacer un corte aquí también y colocarle sobrepuesto un pedazo de blonda, como para que haga juego con la parte de atrás. O sea, hay infinitas opciones de lo que yo puedo hacer con esta transformación. La misma transformación, pero varias cosas que podemos sacar allí. Le puedo inclusive también aquí, le puedo colocar un bolsillo, de ese que va metido en la costura. También le puedo yo crear aquí un bolsillo, ¿sí? Un bolsillo interno. Le puedo poner un bolsillo sobrepuesto. Le puedo colocar una tapeta, ¿sí? Una tapetica que también puede ir forrada en blonda con un botoncito, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pretendo con esto de que les estoy explicando de las transformaciones. Que una vez que nosotros aprendemos a manejar la base, ya nosotros podemos, o sea, tenemos infinitas, infinitas posibilidades de transformación, teniendo la misma base. Entonces, lo importante aquí es aprender a manejar los patrones. Y dependiendo del modelo que nosotros estemos sacando, pues, tenemos cincuenta mil opciones. O las que nos inventemos. No solamente porque vi este modelo y ya, me quedé ahí. No. Yo a partir de esto puedo hacer muchísimas cosas. Eh, y eso es lo que yo pretendo con todo esto. Que desarrollen ese sentido de creatividad, de inventar, de probar, de hacer cosas nuevas, de hacerlas diferentes. Ok. Creo que con esto es suficiente explicación. Y, eh, lo importante es que pongan en práctica todo esto que les estoy diciendo. Bueno, aquí tengo un corte de tela chambray, que también es una tela muy linda. Y se asemeja mucho a Luigi. ¿Sí? Pero es una tela muy delgada, muy delicada y muy apropiada para este tipo de blusas. Yo tengo la tela aquí al doblez, pero solamente para ver si esta tela me alcanza. Porque recuerden también que como lleva doblez en el centro frente y en el centro de la espalda, yo debo abrir la tela. Recuerden eso siempre. Entonces, aquí tengo mis piezas colocadas y veo que sí me alcanza. Esta tela tiene... Tiene uno con siete. Un metro. Y el ancho de esta tela es de uno cincuenta. Entonces, quiere decir que con un metro de tela de uno cincuenta, yo puedo perfectamente sacar esta blusa. Entonces, ahora voy a abrirla para empezar a cortar. Este patrón está elaborado con mis medidas en tamaño real. Doblez de tela, dos centímetros por el costado, dos centímetros por el ruedo, un centímetro en la sisa, un centímetro en el hombro y un centímetro en el escote. Esta es la parte de la espalda y en esta ocasión no le voy a coser las pinzas. La voy a dejar sueltecita. Voy a cortar. Vamos a dar los aumentos de costura para luego mostrarla ya cortada. Ahora, aquí está, lista la parte de la espalda con sus aumentos de costura. Y ahora doblamos nuevamente para cortar la parte del delantero. Igual en el delantero tenemos uno por el hombro, uno por la sisa, dos por el costado, dos por el ruedo, uno por el escote y uno por la diagonal. Ya está lista la pieza aquí cortada con sus respectivos aumentos. Ya tenemos entonces el delantero y ahora acomodamos la tela para cortar las mangas. Para la manga dejamos dos, recuerden que si yo dejé dos en el costado, debo dejar dos también en la manga. Y por toda la copa dejamos un centímetro, nada más, delantero y espalda. Listo, por aquí la manga con sus respectivos aumentos de costura. Nos falta una pieza que es la vista que le vamos a colocar encima. La vista la vamos a sacar del pedazo que nos quedó del ancho, correcto? Igual aquí le vamos a dar uno, uno, uno por todos lados. ¿Por qué no la corto aquí al doblez? Porque yo quiero hacerle un adorno a la vez con puntadas, quiero hacerle un adorno acá en el centro. Entonces por eso no la voy a cortar al doblez. Pero si no le quieren hacer ese adorno, la pueden cortar al doblez perfectamente. Aquí ya tenemos la vista. También dos veces. Y dejando los aumentos que les mencioné. Esta vista es sobrepuesta. Nos faltaría solamente el ribete que vamos a colocar en todo el escote. De este pedazo que me quedó, voy a marcar el ribete. Tengo aquí doblez de tela. El ribete recuerda que quitamos tres centímetros más uno de costura. Serían cuatro al doblez. Entonces voy a marcar cuatro. Le medí al escote aproximadamente setenta centímetros. Entonces aquí me das más o menos los setenta. No tiene que ser exacto. Puede ser incluso un poquitín más largo. Para que a la hora de confeccionar no nos falte tela. Entonces ya yo aquí lo tengo marcado. Y ya esto es lo último que nos faltaba para pasar a la confección. Y aquí lo tenemos listo. Me salió de setenta centímetros que es lo que necesito. Bueno. Entonces ya pasamos a coser. Primer paso de la confección. Ahora. Vamos a unir la vista por el centro. Abrimos la costura. Y planchamos. Ahora. Vamos a presentarla. Para ver si quedó bien. Y ya estamos viendo que está perfectamente bien. Ahora. Yo la voy a pegar de revés hacia derecho. Porque esta vista va a quedar por el lado derecho. Entonces. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que darle la vuelta. A la pieza. Es decir. Por el revés. Y yo voy a pegar esta pieza de esta forma. Para que cuando yo de la vuelta. Si yo quiero que ella me quede de esta forma. Y es lo que siempre les digo. Presente primero las piezas. Y luego le dan la vuelta. Si yo quiero que esto me quede. Así. Entonces. Revés. De la pieza. Con. Derecho. De la vista. Y vamos a coser. Solamente. Esta puntita. Correcto. Porque esta me va a quedar agarrada con. El ribete. Entonces. Vamos a. Coser. Por aquí. A un centímetro. Porque a todo esto se le dejó. Un centímetro. De costura. Cosemos por aquí. Hasta llegar aquí. A la costura. Y regresamos. Hacia allá. Un detalle importante. A tener en cuenta aquí. Es que. Voy a quitarla de nuevo. Porque voy a planchar primero. Este orillo. Bien planchado. Para que cuando yo le de la vuelta. Ya. Ya. Yo tenga. Todo esto. Listo. Para. Pisar. Con. La costura. Y hacer. El adorno. Que les dije. Que voy a hacer ahí. Ya lo planché. Veanlo aquí. Bien. Planchadito. Y una vez que lo planchen. Verifiquen. Que hayan quedado. 3 centímetros. A cada lado. De la costura. Ahora si. Lo colocamos. Ya planchadito. Y. Vamos. A coser. Solamente. La B. Solamente. Aquí. Vamos. A coser. De punta. A punta. Para luego. Dar vuelta. Una vez. Ya. Cosimos. Fíjense. Vamos. A profundizar. Vamos. A hacer. Un piquete. Con mucho. Cuidado. Hasta. Donde. Tengo. La. Última. Puntada. Con mucho. Cuidado. De no. Llegar. A romper. El. Hilo. De la. Última. Puntada. Lo. Más. Cerquita. Que. Podamos. Con. Muchísimo. Cuidado. Hay que hacer. Este. Para. Ahora. Dar. La. 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 Bien. Y. Aquí. Vamos. A. Al. functions. Lo. Eso. Lo. 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 Es. Lo. Lo. A. Lo. ahora sí calzó, dio la vuelta perfecto y aquí vamos a hacer ahora una serie de costuras como adorno voy a planchar para mostrar ya está planchado vamos a pinchar igualamos que las dos líneas estén exactamente iguales y ya estamos listos para empezar a hacer el adorno ¿en qué consiste? voy a pasar una serie de costuras que la voy a pasar con un color salmón bueno es un salmón oscuro casi como color tierra como marrón entonces voy a empezar a pasar las costuras de esta forma hasta llenar todo el espacio para hacerlo como adorno y aquí va a llevar unos botones un truquito aquí es que le hice una pequeña marca para saber dónde está el centro de la pieza para que el centro me coincida con la costura y no me vaya a quedar torcido aquí está la parte del adorno como les dije las costuras rectas recuerdan por allá cuando enseñamos el manejo de la máquina que cosíamos al ancho del pie bueno esto es exactamente lo mismo y va a lucir como un adorno y aquí le pienso colocar estos botoncitos sobre la costura y miren lo hermoso que queda y se le da un toque totalmente diferente y totalmente profesional a lo que estamos haciendo en los pasos siguientes de la confección no me voy a detener mucho porque esto ya lo hemos hecho antes entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a unir los hombros a uno unimos los costados a dos recuerden primero pasar zig zag para poder abrir las costuras primero pasan zig zag en hombros y costados luego cosemos a uno cosemos a dos por el costado ya eso lo hemos visto anteriormente ¿sí? abrimos costuras y probamos ¿ok? entonces ese es el procedimiento que voy a hacer pero ya no lo voy a hacer en cámara porque ya esto lo hemos visto anteriormente igualmente con la colocación de la manga tampoco lo voy a hacer en cámara para no hacerlo tan repetitivo ¿sí? porque esto ya lo hicimos en la blusita que hicimos la rosadita que hicimos anteriormente entonces esto no lo voy a hacer en cámara voy a regresar con la cámara cuando vayamos a colocar el ribete del escote bueno ya prácticamente tenemos lista nuestra confección le hice el ruedito uno sobre uno lo planché colocamos las mangas hicimos el ruedito uno sobre dos y ya prácticamente nos falta solamente la parte del escote ok recuerdan que cortamos una tira de 70 por 8 ¿correcto? 70 por 8 ok vamos entonces a hacer aquí un ángulo recto vamos a hacerlo aquí para que se vea mejor aquí tengo el doblez y aquí voy a hacer un ángulo recto y vamos a cortar por aquí esto es para hacerle la punta así aquí tengo el doblez y ahora sí vamos a medir primero vamos a medir para luego cortar en el otro extremo ¿correcto? entonces yo lo voy a pinchar con alfileres para estar segura de la medida aquí recuerden que yo voy a hacer voy a coser esto lo voy a coser por dentro entonces lo voy a empezar a pegar dejando un centímetro para coser por dentro algo así ok bueno aquí no me va a quedar bien así voy a dejar un centímetro sobrante aquí y voy a empezar a pinchar ese centímetro es para rematar por dentro y voy pinchando lo puedo pinchar hasta la mitad nada más porque ya la otra mitad sería lo mismo simplemente voy a buscar el centro para saber hasta dónde voy a medir centro y seguimos colocando cuando lo coloquen van a hacerle un pequeñísimo estiramiento un pequeño jaloncito chiquitico esto es solo para que no se vaya a desbocar sino que quede cerradito fíjense lo mínimo que yo voy a hacer súper mínimo muy poco realmente pero es necesario hacerlo bueno hasta aquí ya tendría la mitad aquí vendría siendo el centro vamos a darle vuelta y aquí está así es como me va a quedar entonces como ya tengo la medida aquí vamos a hacerle un piquete a esto para saber que aquí es el centro ok ya podemos retirar los alfileres ya con esta medida y simplemente doblamos fíjense que más bien me está sobrando para cortar el otro extremo que nos quede exactamente igual que voy a hacer ahora voy a coser por dentro esta puntita a un centímetro que fue lo que calculamos igual aquí para luego silla montarlo y coserlo en la máquina listos chicos aquí está terminado planchadito quedó bien bonito un último detalle si ustedes quieren esto es opcional le pueden colocar una tirita para hacer un poquito de fruncido aquí yo corté esta tirita de a ver esto mide 17 19 por 19 por 8 la cerré completamente la volteé le dejé espacio en el centro para voltear y yo la voy a colocar aquí le marqué un poquito con la plancha a la mitad de la manga y la voy a colocar o sea la medida sería como 4 centímetros arriba del orillo o 3 puede ser si ahí o sea que a esta altura yo voy a abrir coloco esta parte por dentro donde tengo el alfiler y la traigo aquí y aquí puedo colocar un botoncito simple y llanamente la idea es que aquí quede recogido lo pueden hacer más pequeño también si quieren más delgado o en fin entonces bueno esto es todo por esta clase espero que les haya gustado que lo pongan en práctica ya ustedes luego la van a ver ya puesta y para que puedan ver pues todos los detalles como como se ve ya la prenda puesta como les dije también aquí yo no cosí las pinzas lo dejé totalmente liso la entallé un poquitico nada más ustedes vieron en el patrón pero también si tenemos muchos rollitos pues no le hacemos la curvita la dejamos recta porque estas blusas se usan así pues colgadas sueltas bueno ok chicos ah chicos se me olvidaba algo muy importante los botoncitos del adorno para que se vea más simpática más coqueta y aquí tenemos le puse a las dos mandas su tirita y miren que se ve espectacular bueno chicos aquí abajo les dejo el link del paso a paso para que lo puedan descargar también quiero invitarlos a visitar nuestra página web www.rosiacademia.com donde encontrarán el curso de moritería completo tanto la parte básica como la parte avanzada también encontrarán muchos talleres con sus respectivos patrones por tallas para todas aquellas personas que deseen trabajar por tallas o incursionar en algún emprendimiento bueno chicos esto es todo por hoy se les quiere muchísimo un abrazo grande y muchas bendiciones chau 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 ¡Gracias!